En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 8 de marzo a María Celia Auster. También saludamos a Silvana Vera Basante, a Micaela Centurión. También es el cumpleaños de Morena Yara Vera, de la doctora Viviana Kriscovich y de la señora Antonia Alarcón. Ese 8 le decimos felicidades a Nolo Ramovecchi, a Don Coco Caterino, a Jorgito Gómez y a Juan Manuel Maidana. Los cumpleaños del 9 son Lucas Emanuel Lencinas y Miriam Alejandra Lencinas. Saludamos a la doctora Mirta Sánchez, a Gladys Meana de Fernández, a Pili de Marco Mini, a Pupé Úbeda, a Tatiana Ramírez Lescano y han dejado un cariñito para un pequeño que se llama Bautista Maldonado. Las cumpleañeras del 10 son Agustina Quincose, Claudia Rinas, también le decimos felicidades a Estefanía Barreto Richeni, a Marga Ayala, a Pamela Cerebrisky de Vasevich y también es el cumple de Franco Joaquín Mesa. El día 11 tengo un cariño más que especial para Eulogia Loli Gómez. También saludamos a Sara Frid, a Ayelen Asuad y también es el cumpleaños de Luz Cabral, de Santiago Negro, de Raúl Noguera, de Joaquín Carvalho Boari y todos mis respetos para el señor Emiliano Medina Lareu. El día 12 cumplimos con Patricia Blucherman, también le decimos felicidades a Queca Castillo Ódena. Ese 12 es el cumpleaños de Laura Santín, de Walter Duete y de Fabio Weber. El día 13 saludamos a Lita Gamón, a Laura Sánchez y al señor Antonio Antorcha Esquivel. Y finalmente el día 14 saludamos a Amparo Riache, a Carmen Larsenvil de IZ y a Carla María Russo. Mariana Boari, Micaela Machuca y Susana Gauna están de cumpleaños, como así también Ignacio Molina, Hilario Sandoval, Matías Bocalón y el periodista Luis Alarcón. Desde la Plaza Torren le ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro será dentro de siete días, solo si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tanta noche pasarás, desesperando a la hora del naufragio y de la oscuridad.